Y en el parque del Tercer Mundo se está convirtiendo, dice, en una zona de venta de drogas. Tienen que ver las autoridades esta situación. Vecinos de la urbanización Tercer Mundo, en el distrito de San Vicente, están sumamente mortificados, porque sus plazuelas lo están cogiendo para que sujetos de otros lugares lleguen a vender droga. Todas las noches, grupos de personas utilizan estas plazuelas, se sientan en una de las bancas y empiezan a hacer su venta al menudo. No le importa que en la misma plazuela hayan niños jugando en algunos juegos recreativos que se ubican en la zona. Algunas personas, padres, madres con sus hijos, que aprovechan unos minutos de tranquilidad en horas de la noche para pasear por la plazuela, pero se dan con la sorpresa de que sujetos lo utilizan para venta de droga. El pasado martes 20 de junio se identificó a una persona que estaba vendiendo droga, aparentemente, y se hizo el llamado a los miembros de la policía. Un grupo de efectivos policiales Terna llegaron a poder identificar a este sujeto pidiéndole que muestre qué es lo que tiene dentro de su canguro y aparentemente se vieron con la sorpresa que en el interior de sus enseres había droga para venta. Tuvieron que levantar a esta persona y poder ser trasladada hacia el vehículo policial y, por ende, hacia la jefatura provincial de Cañete para las denuncias correspondientes. Así es que, atentos a muchas de estas personas que identifican a los sujetos extrañamente en los parques vendiendo droga, no tengan temor y hagan la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!